La empresa Temple suministrará nuevas tabletas rugerizadas y equipos electrónicos al ejército por 5,8 millones de euros. Ambos materiales serán utilizados en el sistema de mando y control Battle Management Systems, conocido como BMS por sus siglas en inglés y que está en servicio en misiones en el exterior. El contrato tiene dos lotes. Por un lado, el suministro durante tres años de 1.200 tabletas rugerizadas, soportes para su instalación en vehículos y otros componentes como servidores de puertos, switch o tarjetas. El importe de este lote es de 4.936.800 euros. Por otro lado, está el suministro de equipamiento electrónico para el sistema BMS por un importe de 890.000 euros. La propuesta de Temple superó a las presentadas por las compañías líneas y cables Deimos Space y la UTE formada por Coemo y ATL Europa. Cabe recordar que en el año 2018, Temple ganó un contrato para el suministro de equipos y sistemas portátiles del BMS, valorado en más de 10 millones de euros.